Justo dejé este libro que se llama The Rise of Lo-Fi Culture. Es como la tesis que me pasaste de Lo-Fi para animarme a escuchar Lo-Fi. Claro, digamos una buena referencia para tenerla ahí. Es un terrible recomendar a las músicas, ¿no he dicho? O sea, no porque la música que recomiendas es terrible, sino porque es terrible recomendándola. Y así empezamos el programa. Bueno, que decirte, Lo-Fi es una... me he dado cuenta que no es solamente entender la música. Digamos el tema del rock, el tema del reggaeton, el tema del pop. Tú sabes que somos un podcast sin género. Ah, la vez pasada encontré algo divertido y íbamos a hacer este... Ya sé, me acuerdo. Oye, pero de verdad, ahora que recuerdo, ¿qué sientes de ser bloqueado, baneado por una página de música? No fue mi culpa. Fue la mía. Pero yo no tuve la culpa de que se pusieran tan haters. Igual, o sea, no sé, es que tocaron justamente ese ideal que tengo de no restringir ciertos géneros. O sea, es como gente que está muy invertida en nosotros escuchamos esto, esto, esto y lo demás es basura. Sí, exacto, lo demás es basura. Y no, o sea, no es así, ¿me entiendes? Yo sé que quizás tuvieran una estrategia así de ho, etcétera, pero se picaron al final. Sí, o sea, bueno, poner un poco de contexto, hay una... No, no la mencione la página, ahora hay que darle cherry. Hay una página. Una página de tantas páginas. Que hace fiestas de música, este, y está promocionando ahora una reciente fiesta, y en esta fiesta solamente ponen rock, indie. Y Taylor Swift, que es pop. Unas páginas de pop, este, sobre todo noventas, este, principios de dos miles, y de ahí todo lo demás. Ajá. Hay un vídeo sobre la autotune, y donde decían que la autotune, o sea, nosotros tenemos, o la gran mayoría de gente tiene como un... O sea, miran mal el autotune como es una especie de maquillaje para las que no cantan bien. Sí, es cierto. Pero el autotune también tiene, de hecho, una... Funciona como un... Un adorno, o sea, no para cubrir imperfecciones, sino para realzar este otro tipo de cosas, como parte de una propuesta. Sí. Como parte de una propuesta estética. Pero, entonces, es el caso de Sex, o sea, Sex canta bien. Sex canta genial. Madre. Pero utiliza el autotune encima, porque es una especie de sello ya, ya no es... Claro, Billy también, eh... Billy también canta genial, y también usa autotune. Claro, no, o sea, porque muchas de sus canciones tienen cosas que la voz humana no puede hacer, como... Hay sonidos... Hay sonidos... Hay sonidos específicos. Claro, ellos de todas maneras usan autotune. Claro, o sea, todo ese bagaje de efectos no es solamente... Ah, quiero... Yo no canto bien y quiero ocultar. No, o sea, es parte de la propuesta artística, todo eso dentro. Sí. Es como la guitarra poniendo el efecto de distorsión. La guitarra no suena así, naturalmente. Hay una vez... Bueno, eh... Un video del Chombo. Había... Justamente él hablaba sobre el autotune. Ajá. Y... Justamente hablaban también... Daban ejemplos de algunos artistas reggaetoneros en su mayoría, que... Que... Genius, ¿ok? Tú sabes que hay... Creo que hay una sección ahí de videos donde ellos... Ellos cantan a capela. Ah, eh. Ellos cantan a capela y en algunos casos se denota que efectivamente hay un problema ahí. O sea, que no cantan... No cantan bien. Ya. Pero el Chombo explicaba de que, puta, están fuera de... Fuera de tono, fuera de ritmo y es por eso que no... Que parece de que no cantan bien. Porque en realidad tú le pones una banda, tú le pones... Eh... La música de fondo y sí, empiezan con todo. Claro, porque, o sea, te ubicas... O sea, la banda toca en la base y tú te ubicas... O sea, esto está en... Claro. Tú te ubicas. Yo canto en todo. Exacto. Sí. No son gente que está por ahí por las puras. O sea, creo yo que ya con tanta... Con tanta experiencia... Eh... Se puede decir que nadie sale el escenario improvisadamente, ¿no? Es que nadie... O sea, ni siquiera las bandas de la... O sea, las bandas de rock pasan por el motivo uno. Pasan por un montón de efectos y de postproducción. Ajá. Y eso... Piensa el gran grueso del público que no es así. Así es. Sí. Y digamos... Eh... Nosotros estamos... Eh... En contra de censurar géneros. Eh... Lo hemos dicho varias veces. Somos un podcast sin género, así que... Eh... No... El podcast más degenerado de Latinoamérica. Eso sí. Suena bacán. Suena género. Suena bacán. Degenerado, desgenerado también podría decirse. Jejeje. No, no hay por qué tener etiquetas. A mí, por ejemplo, me va a decir al reggaeton, el trap, eh... Eh... El lo-fi. Justamente... Ahorita vamos a tocar sobre eso. Y bueno, también el rock. Eh... El... El ambient rock. De todo, ¿no? Es como... Ya... Solo para volver a lo de Cher. Sorry que... Le des vueltas el tema, pero Cher, por ejemplo, usó la auto-tune. Fue como pionera en el uso de auto-tune. Como una forma de... Como una propuesta artística. Cher canta, obviamente. Cher canta genial. Y le puso auto-tune. Exagerado a su voz para esta canción popular, no me acuerdo el nombre. Pero porque justamente lo usó como una herramienta para decorarla. Ajá. Sí, exacto. Sí, de todas maneras es como la... Como para... No sé... Como para... Limar las asperezas de algunas... De algunas partes de las canciones. Este... O sea, sí. O sea, el auto-tune tiene esa función, sí. De... De corregir cosas normal. Ajá. Eso es absolutamente normal porque nadie canta absolutamente perfecto. Este... Todos los... Todos los mejores cantantes van a siempre perder una nota y no hay tema con eso. Y el auto-tune te ahorra hacer regrabaciones y regrabaciones de voz. Pero el auto-tune también tiene esto que... Que hizo Cher. Que es este... Darle... Usarlo como un elemento estético. Como parte de un efecto... Como cuando le pones un efecto de distorsión a la guitarra. La guitarra naturalmente no suena extorsionada. Y nadie critica que le pongas un efecto a la guitarra. Entonces, ¿por qué sí a la voz? Claro. Justamente... Bueno... El auto-tune también, digamos... Eh... Ha... 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 Bueno... ¿Cómo decirlo? Ha acabado con ciertas brechas, ¿no? Entre las personas que también saben cantar y no saben cantar. También. Porque, por ejemplo... Eh... Mucho. Tú, bueno. Tú, yo, cualquier persona. Bueno, menos Lemo, ¿no? Que Lemo sí sabe cantar. Pero... Eh... O sea, ha cerrado esa brecha, de todas maneras. Y... Eso se ve también en músicos lo-fi. Por ejemplo. Eh... Que en su mayoría, tú sabes que son, más que nada, usando el Ableton. Usando el estudio FL. Pero, digamos, si quieren ponerle líricas a esas canciones. De todas maneras, van a hacer el auto-tune. Para poder darle ese ritmo, ¿no? Darle el ritmo que ellos quieren. Y normal. O sea, porque siguen siendo una herramienta más dentro del bagaje de producción musical. Ajá. Y... Mientras sea útil, pues, ¿por qué no? Pues, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué limitarme? Claro que no hay que abusar, ¿no? ¿Por qué limitarme? O sea, hago pistas geniales y quiero añadirle voz. No canto tan bien, pero tengo el auto-tune. ¿Por qué limitarme? O sea... Sí, es permitido dentro de las reglas, ¿no? Claro que... Siempre hay personas que van a ver el valor de las cosas. Siempre hay una valoración. O sea, claro. Como el punk. Exacto, como el punk. Tienes esa... Leyendo este libro que te enseñé, mencionaba sobre esas cosas. O sea, que iban desde el punk, desde la onda New Wave, desde la onda rock incluso. Hacerlo tú mismo, a partir, digamos, de instrumentos. No necesariamente instrumentos, sino, básicamente, formatos antiguos, ¿no? Los vinilos, los cassettes. Básicamente, formatos que le den esa baja fidelidad a las canciones. Más que... Más que, digamos, ese... Ese arreglo para las canciones. Claro, justo ayer estaba viendo un video de producción musical. Y estaba hablando sobre la baja fidelidad. O sea, este tema de... O sea, cuando los músicos, digamos, mainstream, hacen música. Esta música pasa por producción, por postproducción. Siempre recortan frecuencias, etc. Para limpiar la música, para que salga lo más pulida posible. En cambio, en el lo-fi evitan ese tipo de cosas. Claro. Se quedan con frecuencias que ensucian un poco la música. Tipo, la guitarra tiene medios... Tiene los medios bien, este... No sé. Los medios funcionan bien. Los graves a veces se mezclan con la voz de los cantantes, por ejemplo. Entonces, en lo-fi no cortan estos graves porque... Le dan un toque especial. En cambio, en la música mainstream probablemente le recorten los graves para que la voz pueda regresarse por encima de la guitarra. Sí. Sí, bueno, también... Se rescatan también las voces de esa música mainstream, ¿no? Son únicas. En cambio, en el lo-fi es... No tanto usar voces, sino... Básicamente, jugar con los ritmos. Es una nota más instrumental. Sí, es una nota más instrumental. Y aparte, va con el concepto porque en su mayoría es música para acompañar actividades, cosas así, ¿no? Por ejemplo, yo lo uso mucho para investigar. Lo usaba, ¿no? Para investigar, para hacer cosas. Hay gente que lo usa para correr, para empilarse, qué sé yo, ¿no? En sí, yo creo que adarca más que un arreglo, un arreglo en las músicas, ya un movimiento. Porque alberga a esa gente, hace una comunidad y... Ahora se vio último cuando se cayó en la transmisión de Lo-fi Beats, Tu Estadio & Relax. Eso... Fue una conmoción que hasta uno de los diarios chichas de acá, de Perú, El Popular, lo hizo, ¿no? Sí. Lo hizo. Y sacó noticias sobre esa vaina, ¿no? Y dije, qué chucha que... Yo no sabía... La gente de Popular de ahí veía su... Es que escuchaba a la chivola ahí. No sabía que fuera tan trascendental, o sea... Yo también, yo tampoco pensé que iba a ser... Entraba a YouTube y veía siempre este, este... Puta, sí. O sea... Yo no sabía, ¿no? Yo pensé incluso que era un loop eterno que estaba así... Ajá, claro. Y esa transmisión que estaba, este... 24-7. Ajá. Yo me di el tiempo incluso de buscar algunos artistas. Ahí estaba Flowfields, Nohavis, Nohavis que también participó en Shinichiro Watanabe, que pudo decirle su música genial. No solamente... No solamente es, digamos, meter hip hop con una nota de jazz y punto. Es más que... Ellos se rompen la cabeza usando teclados MIDI y... Metiendo más, más instrumentos. ¿Ah? ¿Tienes un teclado MIDI? Sí, me compré. Chucha. Regálame, si no lo gusta. Quería aprender a hacer música, pero no sé. Pásame, lo pido si sabe. Yo tengo un órgano, mi hija. ¿Sabes tocar? No, mi hermana sabe tocar. No. Puta, nunca me enseñó, güey. Pero sí, o sea, tienes... De todas maneras, investigar, buscar más de esos... De esos... De esos cantantes. De esos cantantes, que estoy hablando de esos músicos. Porque no son tan de cantar. Pero sí, es todo un mundo nuevo. Es genial. Y no pensé que iba a ser tan relevante. O sea, tampoco. Hasta que lo vi hace unos días y la gente estaba como sorprendida. De algunos desesperados. Toda la gente de verdad molesta. Sí. Porque encontró la transmisión. Yo estaba molesto. Cuando te contaste tú, por ejemplo, que había empezado tipo estas... Esa transmisión es como... Hay un... O sea, no es un tipo que se conecte a internet y se está transmitiendo lo-fi, sino que es como una especie de... De radio. Y organiza... O sea, hay una organización. Ajá. Hay todo un proceso de producción ahí. Sí. Justo leía que uno de... Bueno. Eh... Chill Hop. No. Eh... ¿Cómo se llama el canal? Se llama... Cow Chill. Chill Hop. Cow Music. Ya lo voy a buscar. Búscalo, búscalo, búscalo ahí en la pauta. Eh... Bueno. Básicamente mencionaba de que en sus inicios se daba cuenta de que juntar artistas que no necesariamente son comerciales. Y bueno, tampoco transgredían en los derechos de autor. Eh... Le resultaba rentable porque ese canal albergaba mucha gente. Ya que el estilo de música... Eh... Chill Cow. Chill Cow. Chill Cow. Eh... Chill Cow se ganó mucho dinero, ¿ah? Porque... Justo lo que te decía. El... El... El creador de esa... De ese canal. Eh... En su... Bueno, al primer año ya empezaba a recaudar más de 5 mil dólares al mes. ¿En qué? Eh... En esas transmisiones, weón. ¿En publicidad? No, no, no. En esas transmisiones. O sea... Al momento de suscribirse la gente... Ah, claro. Te donan. Ajá. Te donan. Y aparte también las... Los views. Los views. Empezaron a subir. Así que... Ponerse... Hacer listas lo-fi. Eh... Crearse... Eh... Canales de... 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 De radio. Así. Te da plata, weón. Hay que empezar... Oye, ¿verdad? Lo transmitimos acá 24 horas y 60 horas. Claro que si tú puedas sacar despierto todo el día. Te pongo acá. La transmisión... La transmisión que cortaron... Tenía un año o más. Sí. Tuvo 2... 218 millones de vistas. De reproducciones. Wow. Y tiene... Trece mil ciento sesenta y cinco minutos transmitidos. Wow. Demasiado, weón. El libro que te hablo es... Eh... A ver, te voy a decir, ya. Es el... The Rise of Lo-fi... Perdón. Mi inglés es pésimo. The Rise of Lo-fi Culture. By Amy Spencer. Ya ha sido estudiada así como un fenómeno antropológico, ya. Es que es un fenómeno antropológico. De todas maneras tiene un impacto en la comunidad investigadora, por decirlo así. Y sí, o sea, es... Me parece que sí tiene ese peso como para poder hablar más al respecto. Lo busqué... Lo busqué... Lo... Lo bajé de Z Library. Que para los que no sepan es como que una página donde tú puedes buscar libros solamente con el título y descargarte los libros. Es open source. Eh... O sea, es una página tipo... O pirateada. O pirateada, ¿no? O pirateada, ¿no? Pero igual, o sea, te ganas... La cuestión es ganarse con el conocimiento de la gente. Si no como va a ser ciencia, pero bueno. Jejeje. Y bueno, este es un... El low-fi de todas maneras es un mundo muy aparte. Y me parece que de acá a unos años va a ser más grande todavía. Que todavía, no sé, o sea, tú eres el capo en low-fi igual. Pero... Ya está... Ya es como ha saltado al mainstream, el low-fi. Es como una cosa... Yo creo... De la que se puede hablar de forma global. Y es como que... Eh... O sea, su nivel de popularidad, de... Su nivel comercial, ¿ya puede ser comparable? Es que... Mmm... Podría... Podría ser sí, pero en Europa, ¿no? Acá todavía no pega mucho. Aunque... En YouTube he encontrado algunas... Jejeje... Algunos... Algunas canciones low-fi de la chivola ahí con... No sé... Con... De fondo, barras de clubes argentinos. De fútbol. Jejeje. O sea, no sé si pega en Europa. O sea, como que no es visible... Ese... Ese impacto que tiene el... Eh... Low-fi. Como de bajo perfil, ¿no? De bajo perfil, ¿no? De bajo perfil. Y creo que se va a mantener así, pero... No sé cómo lo hacen, pero... O sea, no... No salta... Al mainstream. No tiene ese salto al mainstream. Pero... ¿Y hay artistas? O sea... Hablaras de usted que no hay como derecho a su autor. Porque igual lo utilizan como pistas y se dan por sus otras... O sea, pistas. Por ejemplo, ayer encontré... Ese... Es igual... Y esto no sé si es low-fi, pero... Creo varias canciones de Paramore. O un pata las había subido a YouTube. He hecho un playlist. Pero esas canciones había tipo extraído la voz. Y las había puesto sobre una base low-fi. Ah, ya. No... Bueno... En ese caso es más que nada un sampleo que ha hecho, ¿no? El low-fi básicamente... Eh... Quiere buscar armonías a partir de sonidos que son de... A partir de... ¿Cómo decirlo? De... De extractos de canciones. Es... Es como que digo... Un tipo, ¿no? Un tipo de formato de canción de low-fi. Hay otros que sí se esmeran y hacen sus propios ritmos. Desde cero. Desde cero. Desde cero. Crean sus propias bases. Crean sus propios sampleos. Crean todo de cero. Y esos son los más caros. Por ejemplo, Flow... Flow Fields es uno de ellos. Hay artísticas reconocibles. Hay algo... Nuhavis... Es el más reconocido, como decirlo así. Nuhavis... Búsquenlo... Búsquenlo en Spotify, en YouTube. Lástima... Lástima... Que... Está muerto. ¿Está en Spotify? Sí, está en Spotify. Hay que hacer una lista de un playlist de... Hay que hacer una lista de todas maneras de low-fi. Entonces, investigar más acerca de eso es una manera chévere. Es como, digamos, el indie rock en sus tiempos. Cuando era interesante buscar sobre indie rock. No sé. Sobre, digamos... Toparte con discos físicos en una... En una tienda de música. Y darte cuenta de que, pucha, esta banda sí es buena. Es recomendable. Lo mismo pasa ahí. En la radio de low-fi. Puedes solamente buscar el nombre del artista que te esté vacilando. Y... Te encuentras un mundo nuevo. En el caso del indie rock popular, yo quiero hablar de eso. Este... Algunas bandas tenían como medios aliados que les daban... Las... Las potenciaban a estas bandas. Y Barney Monkeys estaba como con Enemy, por ejemplo. Este medio inglés. Y Enemy como... Tenía como un montón de exclusivas sobre... Sobre... Arctic Monkeys. Y ellos como que les dieron el vuelo internacional. Este... The Strokes tenía todos los medios. Este... Norteamericanos. Estadounidenses. Que les daban también ese punche. Pero el low-fi tiene como algún tipo de... De medio que le ayude a la discusión. O sea... Porque... Hasta la radio, que es popular. Sí. Hay como comunidades que hablan de ello, pero... Tú... Tú mismo te das cuenta que no. Porque... Digamos... Eh... No se notó el... La falta de low-fi. Sino porque se cayó la plataforma de... O sea... Pero ahí te das cuenta que... O sea... Igual ese bajo perfil... O sea... Bajo perfil pero sí pegaba. Porque si no no hubiera pasado nada. Ajá. Es que siempre está en la... En tu... En tu página de inicio de... De YouTube. No importa si escuchas cumbia. Escuchas metal. Lo que sea. Ahí siempre está el low-fi. Bueno. Siempre está el low-fi presente. Está bien. En la imagen. En la imagen. Hay gente que hace cosplay de eso, ¿no? Entonces sí es este... Sí tiene... Es parte de la cultura. Sí está como arraigado. Ajá. Es ella parte de la cultura, ¿no? La cultura de la gente que usa mucho redes sociales. Que está de todas maneras relacionada a eso. Si quieres pon ahí algún club argentino con la chivolla. Low-fi, pon. Low-fi de clubes argentinos. Estás a dar cuenta de que sí... Sí pega esa vaina. Ah... Y nada. Eh... Parece de que mucha gente... No le gustó, eh. No le gustó que... Que se fuera al carajo el... El canal. Eso sí. Mucha gente reclamó y todo eso. Y yo pensaba... O sea, no le tomaba mucha atención. Más allá de lo que me contabas. No le tomaba demasiada atención a este canal. Era como... Mucha... Mucha gente no le tomaba atención. Y también decía... Puta, pobrecito, ¿no? Yo intentaba molesto. Pero al fin y al cabo... Sí, sí pegó. Sí. La gente se... Se achuró por eso. Eh... No sé cuánta gente más consumirá low-fi, ¿no? Pero... Es un género genial. Como para pasar. Como para pasar una noche... Ah, también... Mucha gente hace arreglo de... ¿Cómo se llama? En... Rainy Moot. ¿Has escuchado canciones con Rainy Moot? Rainy Moot. Ah, ya tengo que le ponen lluvia de fondo. Le ponen lluvia de fondo. Es elegante. Es elegante. Escuchaste y claro que hay que decir. No sé qué es una cosa por eso, nada más. No, no, no. Es elegante esa verdad. El menino se aprendiendo cosas con Álvaro. Jajaja. Jajaja. Yo le pongo así, pues, ¿no? Low-fi, Rainy Moot y puta. Jajaja. Nadie... Sí. Te ayuda... Te ayuda en el momento de apreción. Pah. Te... Te... Te centra, te centra. Te centra. No, bueno, tú eres el experto de depresión, así que es normal. Jajaja. Mira, YouTube cierra popular canal de música creando uno de los videos más largos en línea. Sí. O sea, el cierre de este... O sea, cortaron las transmisiones como el video se guarda. Ajá. Este... Este video, o sea, más largo... Uno de los más largos que hizo el video. Lo... Lo van a cagar a los servidores de YouTube. Eso pasa, vemos chistosos. Pero dice que fue porque... O sea, no hay una... Una razón específica por la que YouTube eh... Ha cerrado momentáneamente este canal. Dice que la chica ni me terminas con su tarea. Jajaja. Te pasé algunas imágenes mea... Mea... Mea pendeja, veo. De la chihuera. Jajaja. No pasa. Jajaja. Pero... Pero sí. Mucha gente decía... Tal vez me va a hacer tu tarea. Había... Estaba... Estaba... Estaba sola. Hubiese sido paja de que le hubiesen cambiado... No sé, la ropa o... No sé, que... Que algún diploma en la universidad ahí de fondo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Debería haber, sí. Debería haber como algo más visual ahí. Que le carguen algo, tipo... Lo único que pasa ahí es que le carguen el clima atrás. Jajaja. ¿No te das cuenta? Ah, sí, 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 sí. Una vez te enseñé... Oye, ¿qué fue? Está nevando en su casa. Jajaja. Es como el 24-7, ¿no? Es como reality la chihuera. Claro. A ver en qué momento sé algo. En qué momento sé algo. Lo único que se mueve ahí es el gato, ¿no? Que gira la cabeza. Pero sí, o sea, yo lo he visto ahí cuando está lloviendo, cuando está de día, de noche. Tarde, tarde, tarde roja también. Dice que por copy right. Eso dice, porque... Es cierto, hay algunas canciones que tienen un loop de, por ejemplo, canciones de jazz. Agarran mucho a Rita Frank, agarran mucho a Frank Sinatra, porque son de... A Rita Frank. A Rita Frank. Es genial. No, le dicen a Rita Frank. ¿No has visto Green Book? Le dicen a Rita Frank. Ah, ya. Pero son nombres. A Rita Frank. Ya, era este, ya. Perdón, no lo conocí. No lo conocí en esos... Agarran mucho, no sé, a Amy Fitzgerald, a muchos jazzeros de antaño. Y ahorita mojiza también que a Bad Bunny también. La agarran también a Bad Bunny, ¿no? Hay lo-fi de Bad Bunny. Ya vamos a hablar sobre Bad Bunny. Pero, de todas maneras, no hay, ¿cómo decirlo? No hay un límite para el lo-fi, puedes mezclar lo que sea. Mientras tenga una buena armonía musical. Puedes hasta poner ladrillos de perros si quieres. Como los prisioneros. Como los prisioneros. Ajá, como los prisioneros. Es fácil, ahí tuvieron una teoría de lo-fi ahí, presente. O sea, sí he visto cosas muy interesantes y, de hecho, parte de eso también me he animado a comprar ese tecladito a mí. A ver qué podía hacer, pero... Regálamelo, pero es lo único que puedo hacer. Es este... O sea, es todo el mundo, ¿verdad? Es saber un poco de armonía, de teoría musical. O improvisar. Tener buen gusto, o musical. O improvisar. O sea, sí, ¿no? O sea, he hecho algunas cositas, ¿no? Pero... O sea, ves... Una vez que te pones a hacer, es este... A pasar por el proceso a ver que hay muchísimo, muchísimo trabajo de por medio. Sí. ¿Habrá gente que odie lo-fi? Hay gente que odia todo. Tú sabes que... No sé. Yo no... O sea, hasta que... Hasta que, digamos, empecé a trabajar con ustedes. Entre comillas, trabajar. Pero... Te contratamos... Ajá. Me contrataron con... Me contrataron con... Me contrataron con 10 soles a los demás. Bueno... Ajá. 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 Pero... Eh... No, no... No pensé que... Digamos, esas épocas en que la gente era tan renuente a los géneros musicales iba a pegar... A seguir, ¿no? Eh... Me he topado con... Cuando hice la nota esta de Carol and Tuesday, había gente que decía, no, que ahora los de garaje no se bañen, que son otakus. Ajá. Puta... No sé, hermano. O sea... Normal eso. Ni siquiera leía una nota. Ese anime, por ejemplo, habla mucho sobre música y cómo es que... Artistas siguen sus ideales para poder llegar a eso, ¿no? Y aparte combina... Eh... Problemas políticos. Eh... Problemas de identidad de género. Es genial, ¿no? Acá. Pero, o sea... No sé qué pensar la gente. Es que hay gente que siempre se da tiempo de odiar todo. O sea... ¿Pero lo-fi? ¿Puedo odiar algo así? Jajaja. Algo que ni siquiera... No puedes odiar lo que no conoces. Exacto. Exacto. O a fondo, ¿no? O sea... Mucho... Mucho de esto es básicamente ignorancia, ¿no? O sea... Eh... Este... O sea... Vi comentar en el primer post que decían que... El rock y... Y... Y anime eran cosas totalmente separadas, ¿no? Pues... Yo creo que pasa lo mismo que... Cuando ganó Parasite el Oscar. Eh... Mucho decía el director que la... La academia tenía... Tenía que cambiar la idea de romper... Eh... Los subtítulos. La idea de los subtítulos. Lo mismo pasa acá. O sea... Porque... Digamos... Una persona no canta en inglés... O... O en español. Nosotros siendo latinoamericanos no podemos decir que... No, no... No es rock lo que hacen en Japón, por decirlo así. Ah... También decía eso. Eso decía. Y... Justo me vino a la mente lo de... Lo del director de Parasite. Y sí, efectivamente... Hay... Hay a veces que sí... Digamos... Los opening de anime... Es el ejemplo más claro. Que... Tocan mucho... Eh... Justo... Las canciones que tocan... Coinciden mucho con la trama de... De... Lo que va a pasar. Y uno dice... Puta, sí, es preparado. Pero no... No solamente se pueden basar en esa canción. Sino que simplemente... Tema de la producción. Que arregla todo el opening. Para poder adaptarse a la... A la letra, ¿no? Claro. O sea, es que... De hecho, este... Es un tema de producción, postproducción... He visto algunos trabajos, este... O sea... Videos de cómo trabajan en los estudios. O sea... Hay un montón de gente. O sea... No solo está La Habana. Están los arreglistas. Está... La gente que hace postproducción. El productor. Un montón de cosas. Y... O sea... De verdad... Hay mucho... O sea, insisto. Hay mucho trabajo por medio en todo. Y... El J-Rock. Este... No sé. Excepción. De hecho... De hecho es bastante barroco el J-Rock. O sea... Tiene un montón de... De arreglos y de capas y un montón de cosas. Y además... Este... Tiene una... O una garaje, ¿no? Eh... Algunos sí, me imagino. Algunos sí. En su mayoría. O sea, tipo eso que me decías. Que tiene que ver con el argumento. Entonces también hay otra capa ahí de trabajo. De... De... Que la música... Te cuente algo ahora. Que se relaciona con el... Con... Con el anime. Con el programa, ¿no? Sí. Eh... Bueno, no sé. No sé cómo pueden oír algo así. Que está tan bien trabajado. La gente se empeña en, de verdad, hacer algo así. Te iba a decir algo. No sé por qué. Es como que... Como la era de Messi y Cristiano, por decirlo así. Eh... La gente se pelea en decir cuál es el mejor. Cuando la cuestión es simplemente disfrutarlo. O sea, hay algún momento donde ya va a parar... Van a parar de hacer... El... J-Rock. Que ahora hacen... Van a cambiar los géneros. Van a pasar... Generaciones, etc. Y al final... Eh... Te quedas con el sin sabor. O... Con... Todavía con el ego. De decir, ¿saben qué? Predomina tal cosa. Cuando ya es vano, ¿no? Y ahora es innecesario decirlo... Bueno... Decirlo muchas veces. Eh... Solamente para considerarte interesante, ¿no? Además hay un abanico tan amplio de cosas, o sea, por vivir. Hay tantos... Cerrarte no... Hay tantos sonidos en el mundo. Jajaja. Incluso sí. Podías decir que odias algo porque... Que dudo... Dudo que mucha gente odie algo. Este... O sea, la gente odia a J-Rock. Pero no ha escuchado a J-Rock. O sea, solamente... Lo odia así de permisa, nada más. O lo odia por el anime, no más. O lo odia porque en su grupo es cool. Odiar. Sí. Exacto. Es como esas páginas de rock... Que hablan todo el líder, ¿no? Sí. Y que se reafirman ellos mismos... O que hablan de cumbia. Y que se reafirman ellos mismos, este... En su odio por... Por el... Por algo, pero no es un gusto por el rock. O sea, no hay ahí un hablemos de... De estas bandas nuevas que están saliendo de rock. O no hay un gusto ahí por hablar de... Mira, he descubierto esto. Mira, les voy a contar. He descubierto esa banda. Y es interesante por esto, por eso, por eso. No. O sea, todo el día son memes de... Odiamos el reggaetón. Odiamos el reggaetón. Odiamos el reggaetón. Nos gusta ACVC. Odiamos el reggaetón. Sí. Yo creo que ya la gente se ha quedado. O sea, hay gente que se ha quedado de todas maneras. Yo no entiendo como no les vamos a decir ese chip repetitivo de... De todo el día burlarse entre comidas de algo. Pero es que no... Ya no es... No hay trascendencia absoluta en eso. Ya no es chévere. Ya no es chévere. O sea, hay gente que de todas maneras se prepara mucho para poder subirse a un escenario, ¿no? Bad Bunny, por ejemplo, si bien es cierto, no mucha gente conoce sobre sus influencias. Él lo ha dicho y reiterado a veces que ha seguido mucho Calle 13. Calle 13 ha seguido a Rubén Blades. Bastante. O sea... Nadie va a poder negar que Rubén Blades es un improvisado. No, perdón. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir eso. Nadie puede negar que Rubén Blades no demanda. Pero, o sea, Rubén Blades es un amo y señor de la salsa. De las líricas. O sea... De las líricas. Gente así, a ver, quién puede ser... No sé si tanto Sabina, ¿ya? Porque es, digamos, ya... No sé, yo no lo compararía ahí con... No buscaría compararlo con nadie ahí. Puede ser que con Jorge Drexler. Jorge Drexler también tiene... Mejor pero esto compararía yo con Rubén Blades. No, claro. O sea, es más o menos esa versión, ¿no? Claro que Jorge Drexler más bailada, pero... Puta. Hay un plus más con Rubén Blades porque aparte de que te consiente, por ejemplo, con... Con plástico, con decir esto de las líricas, ¿no? Era una chica... Bueno, era una chica plástica, esas que ves por ahí, ¿ok? Ya cuando te dice todo, Romano. Te dice todo. Jaja, nosotros... Te centra en el contexto, ¿sabes qué es lo que te va a decir? Hablan de chicas que solamente les interesan por el dinero, por etcétera, de cosas... Eso tiene capacidad de narrativa increíble también, además. Y de ahí la nada te pone un contexto político, ¿no? Que tienen que luchar entre hermanos latinoamericanos contra cualquier... Bueno, contra el imperialismo, qué sé yo, ¿no? Claro. O sea, tienes... 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 Ese tipo... Ese tipo de cosas... O sea, de la nada no puede venirle y te dice, ¿sabes qué es? Bueno... Tal persona no... No pasa nada. Cuando no... No te centras en ese contexto. Eh... Bad Bunny, si bien es cierto, no canta... Ha tenido canciones que no... Que no... Que no... Que hablan sobre esas cosas. Ha tenido canciones también que habla sobre el after party. Del party. Jeje. Tú tenías una... Algo que decir sobre eso. No me gustaría realmente. O sea... Ahora he descubierto que no he escuchado tanto de Bad Bunny como creía. De hecho, no he escuchado demasiado. O sea... Nunca nadie iba a poder escuchar algo de tanto... Hace apenas unos meses empecé a escucharlo por este disco que sacó por siempre. Ajá. Y este... O sea, tienen esta música un toque... No sé, en la... En la... En la... En la producción. Una onda medio nostálgica en la música. O sea... Sí. No sé... O sea, me cuesta describirlo, pero es como... Levantarte... Un día... Un día... Con resaca. Después de una fiesta. Y tienes esa... Esa sensación rara en la cabeza. Ya. Esa sensación rara en la cabeza. Esa sensación de vacío. Está hecha música en... 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 En las canciones de Bad Bunny. Sí, no sé por qué la gente no... No rescata eso. Pero... O sea, ahí sigas tema de escucharlo, ¿no? Es como un boyac. Es como un boyac. Es como un boyac horseman. Pero... Eh... Yo, por ejemplo, creía... Este... O... O solía decir que... El reggaetón era para fiestas. O sea, solo para fiestas. Hasta que... Escuché Bad Bunny. Y Bad Bunny no me parece que sea... Solo para fiestas. O sea, muchas otras cosas de reggaetón sí. O sea, son para fiestas y genial. Pero Bad Bunny me parece que lo puedo escuchar de camino a la chamba. Como... Este... En una fiesta. O como... Este... Música medio depresiva también. O sea... Eh... No sé. Me... Me parece una de las artistas más interesantes dentro de... El reggaetón de un drama urbano. Y es por eso que lo llamaba Coachella. Alula Palusa. Esto Coachella. Hasta todos lados. O sea... Y no solo... Me parece que es más allá de una moda. Eh... Ya, es una... Bueno, es una tendencia, más que nada. No sé. Hay una tendencia. O sea... Se está como construyendo algo interesante. Porque se está incluyendo, por ejemplo... Reggaetón viejo. Reggaetón... Reggaetón... Además... Además de citas de reggaetón... Buenazas, ¿no es cierto? Este... O sea... Tipo... Esto que... Que hablábamos un ratito de Rubén Blades. O sea... Hay cositas sociales, cositas políticas. Se está introduciendo a poquito de su música. Tipo en sus videoclips. Hay como... Este... Cosas de drogas de género, por ejemplo. Sí, es cierto. Este... En ese último... En ese último con Sech... Eh... Habla mucho sobre la identidad de género. Sobre ese tipo de piezas. Como parejas de parejas tipo... Este... Sí. Diversas, ¿no? Y... No solo en esta, sino en varias parejas de canciones anteriores. Claro, claro. Pero... Es lo más recién. Claro. Entonces, está escribiendo este tipo de cosas. Y él... Él tiene esta figura como que no es este... Este... Este cantante de reggaetón masculino... Este... Ajá. Es que tú lo conoces así. Ha cambiado el muchacho. De marketing atrás... O sea... Al margen de que sea independiente y lo que quieras. O sea... Hay gente atrás trabajando en esa parte. Exacto. Es como Boyac, ¿no? Con... 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 ¿Cómo se llama la flaca? La gatita. Caroline, ajá. Ya, claro. Que le dice... Oye, Boyac, ¿sabes qué? O la flaca esta que iba a abortar. Le dice... ¿Sabes qué? Eh... ¿Cómo era ese capítulo? Eh... Sí. O tú vas a hacer la nueva... La nueva cara anti-aborto, por decirlo así. Ah, ya. Tú tuiteas, tú... Ajá. Ya, tampoco sé si es tan marioneta. Que no creo... Pero esa es... Esa es la figura, más o menos. Ya. La figura de que... Le recomienda las cosas. Sí, hay gente atrás construyendo la imagen que tiene Bad Bunny. Que luego... Este... Exporta un poco. Vean Boyac, vean Boyac. Vean Boyac. Sí, yo lo vi muy tarde. Pero sí, chévere. Es... Una de las mejores esas desanimadas de eso. Ayer vi una entrevista con... De Bad Bunny. Es... ¿Halando de Boyac? Con Boyac. De hecho, mencionaron Boyac. Hola Boyac. Todo tiene acá una relación. Lo-fi, Bad Bunny y Boyac. Mencionaron... No me acuerdo en qué parte. Pero me mencionaron en un momento. Estaba Chendes, que es un... Me parece que es un... Un periodista también de Puerto Rico. Estaba en un montón de cosas. Estaba hablando Bad Bunny. De cómo le chocó un poco esto de... El... ¿La fama? Sí. Ajá. O sea... Este tipo que... Él en 2016 era... Según él trabajaba en un supermercado. Y de pronto explotó su primera canción. Y firmó con no sé quién. Y empezó a estar... Se metió en la industria. Y empezó esta vorágine de... 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 De contratos. De música. De cintos. De colaboraciones. De estar en... En todos. Básicamente. Oye, pero qué elegancia, ¿no? Que de la nada... ¡Pum! Te aparezca una oportunidad gigante así. O sea, es chamba desde antes, ¿no? O sea, no es que... Te descubrieron de pronto y... Y fuiste... O sea... Pero sí te descubrieron de alguna manera. O sea, sí. Pero hay un trabajo anterior. O sea... Él se... Él se mataba haciendo... Haciendo sus tips. Sus letras. Eh... Tampoco digo que... Bueno, la quiero. Este... ¿Y a cuál es el punto de la entrevista? El... El punto de eso es que... O sea, Rod Bania hablaba justo de esto. De que... Se siente un poco... Atormentado por todo esto que está sucediendo a su alrededor. Y de la... De lo que él no necesariamente quería ser parte. Que es esto de la fama. De cumplir... De cumplir schedules... Ah... En plenarios. O también. Porque es... Porque es matado. Es matado. Es matado. Es matado. Es matado. Sí. Que él lo que el único que quería era hacer música. Y ya... Y de hecho es... Parece. Parece. Es un tipo bastante... No sé... Caciturno. O sea... Que es este... Como bajo perfil. Que no quieres saber mucho de las cosas. Ah... El método. Sobre la tarima es como... Sí. Una estrella. Es como Prince. Según Renée. Según Renée. De calle 13. porque no, no te relacionas con la gente, no, pero él decía no, que no, que yo uso la máscara, porque siento que la gente me mira, que la gente me mira, que habla mal de mí, que yo me tapo la cara, para poder, como se dice, protegerme de todos esos malos deseos, así decía. Y se borlaba un poco eso, pero o sea, me puse a ver varios, varios videos de entrevistas de Badoani, que son pocos, así lo comparamos con otras entrevistas, un poco. Ah, le decía que era un Tom York también. Claro, o sea, sí se nota un poco que tiene esa personalidad, un poco, un poco bajo perfil, un poco de escriturno, y... Lacónico. Si quieres. Lacónico, ¿no? Y este... He leído, he leído. Y me parece que estás ahí por ese lado, o sea, porque de hecho, en Una Noche en Miami también hablo un poco de eso. Sí, esa fue la canción que más la etiqueta con esa, con esa personalidad. Claro, ojalá, también hablo un poco de eso, de eso, de eso, de ese tipo de cosas, o sea, las que estaba obligado a cumplir. Y a la falsedad, un poco en la que se mueve la industria, ¿no? O sea, de hecho, resalto un poco esas cosas y es interesante escucharlo desde alguien que está adentro, ¿no? Hace poco también otro artista hablaba un poco de... de depresión, no sé cómo, no sé cómo se llama. ¿Quién? Creo que es colombiano. ¿Quién? ¿J Balvin? Maluma, creo. ¿Maluma? No sé si llega un amigo Maluma. ¿Todos son colombianos? Sí, llevan en esto. Y a uno de ellos, este... De hecho, Colombia tiene muchos exponentes latinoamericanos que hacen buena plata, ¿no? Sí, güey. Que saben, o sea, Maluma, J Balvin, Shakira, Juanes. Sí, Juan, ¿no? Siempre, siempre ha estado presente Colombia. Yo me acuerdo cuando estuve por ahí. ¿Verdad, no? Sí, sí, sí. En cosas, o sea, en música latina siempre ha estado... Y Puerto Rico, ¿no? Por reggaetón, pero, o sea, los más top, así por decirlo... Porque en el novento, o sea, Shakira, Juanes, en el novento. Ya, claro. Y dos miles en parte, ¿no? En los dos miles también pegó muchos Juanes. Hasta que se cortó el cabello y me hizo el carajo. ¿Qué era Juanes? Juanes se cortó el cabello y me hizo el carajo. Última vez que lo di, estaba haciendo un cobro de... ¡Hala, mierda! Pero sí, a ver, ¿qué más? ¿Dónde es parte de Colombia? ¿Donteto? ¿Donteto también se puede decir? ¿Donteto presente en el podcast? ¿A dónde es que estaba hablando? Ah, ya, de que... Ya, bueno, hablaba de este tema de... De la depresión. De la depresión o algo así. De que estaba luchando, de la depresión. Entonces, me parece interesante que... Este... Hagan público algo... Algo como eso, ¿no? O sea... De que existe algo como eso dentro del mercado en el que se mueven ellos, ¿no? Que parece ser tan superficial todo. Todo eso. Y que ellos hablen desde adentro cómo funciona, o sea... Me parece... Que nada es real, pero todo eso es superficial. Me he quedado con esa frase, de todas maneras. Es que, de todo... No sé, muchos músicos ocultan esa cara, pero... Justo te decía en el... Hace unos podcasts que hay músicos que deciden entre la libertad... ¿Qué era lo otro? Ah, claro. ¿Y el qué era? La libertad y el dinero. Claro, ajá. Exactamente. Hay gente que escoge el dinero y de todas maneras le van a quitar su libertad. Pero hay gente que escoge la libertad y ya no tiene los resultados económicos que... Que podría entender alguien que escogió la otra parte. Pero el menor tiene su libertad. O sea... Lo comentamos primero cuando estamos yendo a Shrulls. No, sí. Creo que sí. Bueno, más que nada, cuando estamos hablando de... Cargantioso. Ah, ya. Hay un capítulo que habla sobre eso, pero... Y de ahí se me quedó... De ahí se me quedó y dije... Puta, sí, eso sí es cierto. Eso sí pasa muchas veces. O sea, claro. O sea, de todas maneras. Porque... O sea, sacrificas tus propias decisiones que quieres hacer por cumplir... Expectativas de, no sé, el sello o la discera con la que estás trabajando. O la de los medios. O hacer colaboraciones que son por encargo. De hecho, Bad Bunny, justo en esa entrevista que te comento, se quejaba un poco de algunas colaboraciones que he hecho. De que no estaba de acuerdo al 100% en hacerlas. Pero no se le fueron 100% impuestas. Pero como que en ese momento era como una cosa de presión. De hay que hacer esto. Entonces, lo hacía. Claro, tiene que hacerlo por la firma. Claro, ajá. Y bueno, ahí le quitas el libro al tupper. Y es muy cierto lo que dijeron ellos. Sí. Y o sea, si quiero, para rescatar un poquito los... Lo de Strokes igual, con ese problema de la discera que tuvieron. Que ya lo hemos comentado en la post-casa anteriormente. Hicieron un disco solamente para poder cerrar el trato con la discera. Y cómo habrá sido de pendejo este disco que lo hicieron así por así. Que solamente es un álbum rojo y que encima dice RCA grande arriba. ¿Verdad, no? Es un mensaje subliminal. O sea, a que están en contra de todo esto. O sea, ¿saben qué? Y ya terminamos con esto y chao. Sí, ya no quiero hacer nada. Y si quieren, ahí pongo el nombre de tu disquera bien grande como para que no juegas más. ¿Cómo se llama este disco? Comedown Machines. En el ranking de... No, no figura. No figura en ningún ranking. O sea, es un disco que ni ellos mismos quieren. Entonces, ya ahí estás cuando como esa dicotomía que hay, ¿no? O sea, quiero hacer lo que como artista siento que quiero hacer o que tengo que hacer. O que me llame el juego, o sea, si quieres. Y lo que espera alguien más que a la disquera, los medios, lo que quieras. Y se habló un poco de eso también cuando Bad Bunny sacó este disco, el Por Siempre. Que era como un... En sus palabras también es algo que él quería hacer. Y esto ya no fue... Paró las colaboraciones que estaba haciendo. Sacar singles para hacer un álbum de 12, 13, 15 canciones, creo. Que ya increíble, sí que había salido. Pero hacer un álbum y lanzar un álbum, algo que es... Que sí se hace en reggaetón. O sea, hay varios medios que dijeron que es como aquel único artista que lo hace. No, no es el único artista que saca un álbum en materia de reggaetón. Pero sí se hace muy poco. O sea, no es como lo esperable. En reggaetón todo el mundo está sacando singles, singles, singles. Pero mantenerse vigente. Viene Bad Bunny y saca 15 canciones de un solo tirón. Sí. Que con el riesgo de que una pegue y la demás se vayan al olvido. Entonces, es como tiempo e inversión perdida. Que probablemente en disqueras y sellos no... No, sí, de todos modos... No prefieren hacer eso. No, por eso prefieren hacer singles. Por eso los artistas de reggaetón dan a ser singles. Porque hay que mandarse vigente siempre. Y viene él y vas a un disco. Es algo en contra ya del canon del reggaetón, ¿no? Lo mismo reggaetón, ¿no? O sea, tampoco creo que sea wow. O sea, él es contra, recontra a ti sistema, ¿no? Pero... Pero sí está ese disco... Pero le ha funcionado. Claro, y le ha funcionado. Le ha funcionado. Incluso... Figura en el ranking de Rolling Stones. O ponerte un poco a lo esperable de la industria resulta ser una buena estrategia de marketing también. Sí. O sea, no solo es un poquito el sistema si quieres y no estás tuto. Porque le funciona como estrategia de marketing. O sea, rompe los estereotipos. O sea, rompe esa... ¿Cómo decirlo? Ese perjuicio no. Sí, ha roto prejuicios. Pero ha roto, digamos, esa línea de marketing, esa línea de venta. Esa línea clásica. Los artistas solo sacamos singles y colaboraciones cada dos o tres meses. Ajá. Y... Y también... De hecho, eso hace que hablen de ti. O sea, hacer lo que no se espera que hagas hace que hable un poquitísimo. Siempre va a haber, o sea, un... No sé, un prensa que te dice... Bad Bunny, rompe los estereotipos. Sí. Siempre hay gente así que ensalza cada uno de esos cambios, ¿no? Claro. Ajá, exactamente. Y, o sea, por eso. O sea, como estrategia de marketing incluso funciona perfecto. Ajá. Es que en realidad, para ser músico, y eso sí le digo a la gente... Yo como si fuera experto, ¿no? Yo le digo esto a la gente que recién está empezando. Debe preocuparse más por la identidad que ellos quieren poner. Porque, digamos, bandas grunge y que todos sean bad boys, por decirlo así. O gente preocupada por el medio ambiente, etc. Así como Pearl Jam, etc. Ya hay un montón. Y uno más no... Le funciona Pearl Jam porque es Pearl Jam. Le funciona Pearl Jam porque es Pearl Jam. Pero de todas maneras, si uno quiere tener una identidad, tiene que variar de lo común. Y no digo que, pucha, seas único y diferente en esta fauna, ¿no? Pero, de todas maneras, tienes que desarrollar más tu personalidad y decir quién eres tú. Con todo y errores. O sea, pero siempre siendo orgánico. Siempre siendo... Sí, sí, porque artificial, sí, nada... O sea, nota cuando alguien es... Nada, ¿verdad? ...al vez costado. Ajá, sí, sí, se nota bastante, se nota bastante. Y es este... O sea, para no ir más al tema, si no lo estoy jalando a ver en eso. Bad Barley siento que es bastante... O que trata de ser bastante ránico en ese aspecto. O sea, más allá de que yo sé que hay una maquinaria, una maquinaria y todos haciendo que lo que hace, de verdad, está siendo él consciente de que quiere hacer eso. ¿Quién será su agente? Y me parece rescatable, o sea, como artista, por eso digo, me parece una de las más interesantes. Porque precisamente por esos puntos. Entonces, o sea, de verdad veo que intenta hacer algo distinto, ya sea como... Porque él, como artista, quiere hacerlo. De hecho, lo dice en la revista, o sea, quiere hacer algunas cosas y se está poniendo... O sea, está poniendo sus deseos por encima de cualquier otra cosa. Hace dos años, dice él, no era así. O sea, yo recibía tipo órdenes y hacía lo que se esperaba que hiciera, pero ahora no. Yo estoy haciendo cosas que quiero hacer. Es que, claro, ya está constituido. Ya es... Ya tiene nombre en la escena. Ya tiene nombre para decirnos, o sea, que no quiero hacer esto, quiero hacer esto. No, no quiero hacer esto, simplemente me quiero poner mi máscara y ocultarme de la gente que me mira. Me he quedado en el contra... Es un poco... También es una tendencia esta de alzarme antisocial, ¿no? Sí, y depresivo. Sí, es una tendencia y todo eso. Pero quién sabe si ese es un impuesto, ¿no? Pero ellos ayudan a construirlo de todas maneras. O sea, hay artistas como él, Billie Eilish. Ah, Billie Eilish sobre todo. Este... No sé, cosas... No sé, yo soy... Millennial, ¿o son Centennials? Billie Eilish y Centennial. Bad Bunny es Millennial, pues, y tiene 24 con nosotros. Ah, sí, 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 sí. Sí, bueno. Bueno, ya el mundo es de ahí. Ya me siento un poco viejo y desgraciado. Quizá de los 40. Quizá de los 40 funcionan. Quizá de los 40 funcionan, quién sabe. El de Kentucky, por ejemplo... Ahora le estoy dando consejos a Diego porque no soy el prima. El de Kentucky, por ejemplo, creo que a sus 60 se hizo millonario. Tranquilo. El de Kentucky todavía tienes tiempo. Todavía tenemos tiempo. El de Kentucky todavía... Ustedes también tienen tiempo. Se estudia como una... De hecho, en escuelas de marketing, o no sé. Se estudia como un ejemplo de... ¿De qué? ¿De depresión? No sé. Pero sí. Bueno, tenemos que preparar, de todas maneras, una playlist con todo esto. De Bad Bunny. De Bad Bunny con low vibe. Está mi playlist de... De Top Scat. En Spotify. Pero no quería escribir en nada red, ¿no? Porque tengo un poco las... Las críticas. Pero... Sí. No tienes ahí ganas, pero yo tengo las críticas. Me pregunto si la persona que habrá tachado a... Esa página de Facebook, ¿no? Si el que habrá tachado a Bad Bunny sabrá sobre todo esto, ¿no? No es que le disparábamos para abuela, pero... Ya teníamos pensado hacer sobre Bad Bunny porque sabíamos que llamaba a muchos haters. Sí, y eso es precisamente algo que me gustaría hablar y más profundidad. O sea, a lo que decíamos antes igual con el low vibe. O sea, hay gente que gasta tiempo odiando el low vibe. Y esto, obviamente, o sea, hay gente que de verdad invierte o gasta, desperdicia tiempo odiando el reggaetón, odiando a Bad Bunny. O hay artistas específicos. Claro, porque el reggaetón igual va a existir. Y el low vibe también va a existir. No es que yo diga que, oye, de la nada... O dejen de odiarnos. Sigan odiando. O sea, también a eso les trae dinero a ellos. Pero tampoco jodan a la gente que les gusta, ¿no? O sea, sí. No pueden etiquetar... Pero, o sea, te lo dice alguien que por bastante tiempo no le dio vuelta absolutamente a estos artistas. Yo me acuerdo que empecé a escuchar ese tipo de reggaetón, el reggaetón actual, porque paraba... O sea, no sé si deprimido, pero sí un poco aburrido. No tenía esa onda del reggaetón, digamos, para empilarme. Algo más latino. Exacto, algo más latino. Algo más latino. Tú sabes que la sangre latina siempre llama. Y ya, pues, empecé a escuchar Bad Bunny, empecé a escuchar a J Balmy y dije, puto, esto sí pega, esto sí tiene su flow, hermano. Y ya, pues... Con eso me quedé hasta ahora y es por eso que conozco, sé sobre su movida, ¿no? Y el lo-fi, cuando es un momento tranquilo, no tiene sus estados de ánimo. Son tus versiones. Son mis versiones. Y eso que no he escuchado, la parte que me gusta del jazz. Algún día hay que hablar de jazz acá, sería un tema bonito. Hay que hablar de jazz. ¿Ah? No ahora, pero en el siguiente episodio hay que hablar de cabo de jazz. Hay que hablar de todo, igual esto siempre sale. Ojalá siga. Ojalá siga. Por favor, escúchenos, si no nos cortan. Sí. A Diego le cuesta 10 soles traerme. Y ya, no sé, como para ir cerrando, te vas a dar, o sea, estaba viendo también... Lo que me comentas de Genius, también tiene unas... Genius es esta web para... De lyrics. De lyrics de canciones. Ya, en YouTube, Genius tiene un segmento donde entrevistan productores. ¿Ah, sí? Sí, ya no son artistas para que expliquen las letras, sino... O para que expliquen las letras, sino también productores explicando cómo hicieron las mezclas o las canciones. Wow. Y entre eso está Tiny, que es productor de... Ahora, productor de Bad Money. Ah, Tiny. Es decir, que... Claro, el que menciona... Tiny. Y el que menciona... El que menciona... El que menciona... Chucha, era un productor, ¿verdad? Claro, es un productor. Pero, o sea, siempre como lo mencionan y uno nunca sabe bien, es no, pero ahora lo oí. Es otro tipo también, aquí abajo. Taciturno, lacónico. Detrás de todo, una estrella de la música siempre va a haber un gran productor. Es como el Rick Rubin del reggaetón. El Rick Rubin del reggaetón. Tiny. Y nada, o sea, es un capo. O sea, agarró un sample de una canción X y comenzó a construir encima de eso con ideas que le iba dando Benito Martínez. Alias Bad Bunny. Y armó un temazo. O sea, no sé qué canción es la que está... La que está... Creo que era calladita. Calladita. No me acuerdo qué tema era el que estaba explicando. Pero, o sea, hay veces, o sea, que hay gran valor en el proceso de producción. No es que pusieran una pista y cantan encima. O sea, de verdad, está todo pensado ahí. Y hay talento en eso. Talento en los hooks, o sea, en los ganchos de las canciones, la lírica. Sí. En los ganchos musicales, en la armonía. Y en todo eso. O sea, mucha gente critica que el reggaetón es basura porque es un pata cantando encima de una melodía grabada. Pero, o sea, todo ese proceso creativo de verdad es interesante. También pueden criticar las letras del reggaetón, ¿no? En cierta parte ahí sí puedo dar un voto en contra. Porque sí, en algunos cantantes veo un poco simpleza. Pero hay otros que sí son chéveres. Hay otros que sí son chéveres. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí sí puedo ver que es un punto en contra para gente como Maluma o J Balvin. Aunque lo que rescata de J Balvin son las armonías que él tiene. Porque tiene armonías pegajosas. Y él mismo las hace. ¿Ah, sí? Él mismo las hace. Bad Bunny crea sus letras también. Él sí. Él crea sus letras. Pero una vez escuché, creo, en un programa de Studio 92 que hablaban sobre J Balvin. Y que justo tocaba el mismo tema, ¿no? Del hate hacia él. Que yo creo que puede ser un punto en contra de sus letras que él hace. Porque, bueno, son rimas que, pucha, son... No, 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 son muy simples. Incluso un poco bobos. ¿Ya? Pero el tema está en que armonía es como... Ese tipo de cosas, ese tipo de cositas, pegan mucho a la gente y se le quedan... No puedo poner esa partecita. Sí, sí, sí. Hazle autotune a esta parte. No sé si lo puedo... Lo puedes buscar. Pero, o sea, esa partecita es clave para darle forma a toda la canción. Y eso es chévere. Eso es... Está lento. Está lento, exacto. Está lento. De la nada, no te puedo ocurrir eso, no veo así. O sea, lo he intentado. Y no sale. Y no sale. O sea, es como este dilema del hoja en blanco. O sea, no sabes qué hacer. Sí. Y esos tipos vienen y ardan cosas con cosas muy simples. Hacen cosas geniales. Y... Es que mucha gente también que piensa que el arda es como algo necesariamente elevado. Y lo de elevado es discutible. Sí. Y ya, pues, entonces piensan que el reggaetón no es... No tiene esas características, por aquellas razones. Hay que saber. Hay que tener que, por el momento, lidiar, ¿no? Pero yo creo que este podcast sirve mucho como para dar un argumento y dar una respuesta de que sí, el reggaetón también puede ser chévere, bueno. El reggaetón también es cultura. Es la cultura latinoamericana. Es prácticamente tu identidad como latino también. O sea, claro. Es que mucha gente reserva esa categoría para decir... Para el rock. O sea, solo el rock es cultura. Ajá. Porque el rock es elevado entre cosillas. Y ahí podría mencionarlo de las líricas. El reggaetón no es el único género que tiene líricas machistas o gente que tiene líricas caras de sexo. Ah, claro. Hay... El rock también, hola. Tiene un montón. Pero, o sea, ese es un argumento más. Pero, digamos, uno como... O sea, no. Solamente para descarecer el argumento de la gente que dice... Ah, ya, claro. En el rock también tocan eso. Y... No sé. Un montón de artistas. Es lo que básicamente... Mucha gente no... Probablemente no lee las líricas más en inglés. Ah, también. Y no le presto atención. Pero... Como Foster the People, ¿no? Foster the People habla sobre... Ah, Foster the People. ¿Cómo se llama? Porque no celebra tampoco el... Ah, Pumper of Kips. Pero habla sobre... Habla sobre... Una balacera, creo, ¿no? Sobre la masacre de Austin, creo. Sí, bueno. O sea, muchas letras de Kiss, por ejemplo. O sea, Kiss. La imagen de Kiss es recontrasexual. O sea, y tienen esta imagen de macho norteamericano, este, mujeriego. Y alguien critica eso. No, la gente baila y celebra la canción. Exacto. Entonces, de esta página ponen Kiss en sus... ¿Qué cosa? La página que nos banearon. Ah, ya. Ponen Kiss en sus playlists. Ah. Y... Y están en contra del... O sea, o sea, este... Toda la música y cultura. O sea, el lo-fi, me explicabas ahorita. Tiene toda una cosa, este, social alrededor. Es toda una comunidad. Ahí también hay cultura. Comunidad científica. O sea, aunque le vas a decir a un científico que no tenga cultura. Te tiene un... ¿Cómo se llama un libras en la cara? Este... Toma tu repositorio. Toma tu repositorio. Y, o sea, sí. Hay cultura en todo. Absolutamente todo. Incluso en lo más burdo hay cultura. Y es elegante. Bueno, que me parezca más burdo. Y es elegante poder saber sobre eso. Todo eso. Y es más interesante poder leer al respecto que simplemente cerrarte y decir, esto es basura. Exacto. Bueno. O sea, incluso discutir con diferentes... ¿Qué tal reflexión solamente a partir de los comentarios que tuvo la gente? Buenazo, bueno. Sí. Sigan comentando, gente. Por más... Por más mínimo que estén sus comentarios sobre este podcast... Siempre serán valorados. Siempre serán valorados. Al punto de que algún día quizá los traemos como invitados. ¿Quién sabe? Si se atreven a ir hasta acá. Yo se atreven a tener una frase de Jaime Tosando en de YouTube. ¿Quién? Es un YouTuber de música. Oye. ¿Cómo Rauro Cachay? ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama este man? ¿Cachay? No, no. Cachay me estoy volviendo. Estoy confundiendo con el rector. No, síganla, síganla. Sí, no. Se tenía una frase. Ya se me olvidó. Se tenía una frase para que todo se puede... Incluso en lo más burdo se puede problematizar. O sea, se puede analizar de forma muy profunda. Aunque por más que te parezca un muy burdo. Claro. Siempre se puede sacar algo profundo de eso. Y eso va para cualquier discusión, una discusión sobre la reviveta. Aunque te parezca algo muy tondo. Pero de verdad, se pueden discutir muchas cosas interesantes al respecto. Sí, es cierto. Bueno. Cerramos toda una reflexión gigante a partir de un baneo y a partir de los comentarios de la gente. Hemos hablado sobre lo-fi, sobre Bad Bunny, sobre Bojack. Ok, sí, genial. Y sobre cómo es que los estados de ánimo también repercuten en las canciones de la gente, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido... Y también se está hecho bastante... Escuchen las pelis de Diego, por favor, porque ya... Ya me entiendo. No puede ser, ya se ha seguido recién. Entonces, un paro, para saber que estoy... Que alguien quiere escuchar la música como yo. Valórenla, el trabajo de Diego, por favor. Yo lo valoro siempre, pero necesito... Porque esto sucede después de que mucha gente no le vea música. Necesita más de una persona. Ahora, el policía, ahora nadie la escucha. Bueno, Diego, para terminar, voy a mencionar... Para terminar, voy a mencionar... Voy a mencionar algunos conciertos que se van a dar en el mes de marzo. Ya que ya terminamos el mes de febrero. Hicimos un podcast durante el mes. Ahora... Falta uno. Falta uno más, falta uno más. Pero, bueno, te menciono, ¿no? El 3 de marzo se presenta Soda Stereo en Lima. Este tan polémico concierto, porque no está... Bueno, tú sabes que será... Es que es el próximo episodio. Será Tía Muertos, ¿no? Hay que hablar, es que es el próximo episodio. Ha sido muy polémico, porque incluso... Como que de a poco se ha estado cayendo la calidad del concierto. Decían de que Chris Martin, en realidad no va a estar presente. Pero eso era obvio. Sí, era obvio. Pero, digamos, como que a mucha gente se le abrieron mal los ojos, ¿no? O sea, pero no nos sigue en la graja de rock. La en otros medios, este... Sí. Exacto. No sean... O sea, no sigan esas páginas amarillistas, ¿no? Que hacen tan... Lea la graja de rock con la info oficial siempre. Sí, ya pronto haremos tonos, ¿ah? Tonos más chéveres. Oye, que sea tonos. Sí, bien tonos. Y ahí sí ponemos de todo, hermano. Ponemos Bad Bunny. Ponemos... ¡Ah! ¡Ah! Pensado. La B de venganza. No, que vaya nomás. Hay que escuchar perreo. A ver, ¿qué más? Tokio Hotel, el 17 de marzo. Hay que hablar de Tokio Hotel, güey. Vamos, puta. ¿Cuánto... ¿Cuánta gente... Bueno. ¿Cuánto emo ha marcado en el colegio, güey? So, este yo lo mencioné. Lindsay Stirling. ¿Ok? Se presenta el 17 de marzo. No la conozco. Guns N' Roses, 24 de marzo. 24 de marzo. Vienen con el colombiano, ¿no? ¿Con el colombiano? Con el productor colombiano, güey, que los trajo allá. ¿Te acuerdo? No, no, te digo de broma. Ahí ya. Viene Idols, el 31 de marzo. Calamaro, el 29 de marzo. Ajá. Bueno, LP también viene el 24 de marzo en los domos. Creo que ya este... LP fue soldado del año pasado. Este año fácil. ¿Y eso era entre las entradas? Sí, de hace una semana. Todavía no ha soldado. Ajá, todavía no ha soldado. No, 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 no creo. O sea, sí va a ser soldado. Bueno, va a ser en los domos. Ah, más grande. ¿Dónde está el programa de estos dos? La verdad que no sé. No me invitaron. No te vas tampoco. No te sientes mal. Ah, bueno, ok, ok. Se acabaron los otros otros. Se acabaron los dos, tres bits. ¿Ah, sí? Sí. No, yo la he escuchado LP. He escuchado sus discos y es genial su voz. LP fue la recomendación de mi buen amigo, Ese Garra. Un saludo para Ese Garra. Oye, me ha recomendado otra banda. Genial. Este, pero bueno, ya... ¿Qué? Nosotros sabremos hablar de ella. Este... Hay que invitarnos al podcast. Ya, me parece una buena idea. Pero que vengan, pues, que vengan. Pero en este podcast no hablamos necesariamente sobre música. Hablamos de todo. A partir de la música. A partir de la música. La música es la excusa para hablar de la vida. Se presenta Lunay. Lunay, el 14 de marzo. No, no, no. Él canta esta canción de estar soltera, está de moda con Daddy Yankee. Porque esta son... Ajá, exacto, exacto. Esa canción que la cantan muchas... Tu ex. ¿La qué? Mi ex también la canta. Y ya, pues, ahí terminamos todo la gente. Bueno, Turilli, ¿ok? Lion, Rhapsody también viene. ¿Todos en marzo? Todos ellos vienen. Estos manes vienen el 23 de marzo. En el centro de convenciones. Va a estar buenísimo, Marzo. ¿Cuántas son? Festiva. Guns and Roses, Soda Stereo, LP y... Turilli, Lion, Lion, Rhapsody. Toda esa gente viene. Laup también viene. Parece que es un rapero también. Laup. Ah, sí, sí, sí. Amon, Amarch y Powerful y Powerwolf en Lima también viene el 12 de marzo. También tenemos que hablar de metal. Ya. También tenemos que hablar de metal. Yo tengo un tema de metal. Yo sí no sé nada de metal. El problema es que hay que tener una tercera persona. ¿A qué? Tengo la persona dedicada. ¿Quién se ofrece? Ah, ya, muy mal. ¿Quién se ofrece? Si no conseguimos a nadie que se ofrezca alguien, ¿no? Yo, que se ofrezca alguien y quiera venir acá a hablar de metal. Buscamos. Pero eso sí, veamos su pasaje. El estudio de barajas está en una zona desalejada. Sí, no los... Para evitar los ruidos. Para evitar todo ese estrés de la ciudad. Estamos en el campo. Con las vaquitas afuera. Bueno, gente, creo que ya hemos conversado suficiente. Me tengo que ir a mi casa. Ahora sí. Me estaba buscando el taxi afuera. Producción. Producción me dice que ya llegó el taxi. Así que... Bueno, ha sido un programa muy chévere. No sé qué puedas opinar tú, Diego. No me ha gustado. Este es el programa que me ha gustado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es que nos hemos extendido más. Y eso es que empezamos fríos porque ni siquiera dijimos, ¿saben qué? Vamos a... Yo vine callado. Yo ni siquiera saludo a Diego. No le dije ni hola para empezar. Sí, sí. Todo lo dijo ya. Empezamos. Empezamos. Como digo, todavía. Bueno, gente. Mi nombre es Álvaro Casavilca, arroba alvaroid96 en Twitter y en Instagram. Estoy con... Diego Geda, arroba escorvos en Instagram. En Twitter también, ya solamente que no lo usan. No lo uso. No uso Twitter. Pero ahí le pueden... No sé, lo pueden insultar si quieren. Mentira. Bueno, gente. Ha sido un gusto. Estamos hablando la próxima semana. Nos vemos. Chau. Chau.